Música Bueno, este es el quinto video del plan de entrenamiento para correr 10 km y vamos a platicar del mismo tanto la primera como la segunda semana hemos visto que ambas semanas se maneja de igual manera han sido el mismo entrenamiento y también la tercera y la cuarta semana son lo mismo pero bueno, en este caso vamos a platicar de que cada semana al término de la misma tenemos un día de descanso pero qué es lo que pasa si nosotros tenemos un compromiso especial, tenemos una cena, una boda, un viaje, no sé, etc. qué es lo que debemos de hacer en ese entonces bueno, este plan de entrenamiento estaba hecho para que esta semana, la quinta semana fuera hecha en la semana del 24 de diciembre, día de navidad entonces obviamente ese es un día muy muy complicado porque a lo mejor haces comida o cena en tu casa o vas con tus papás, con tus tíos, con tus abuelos, con tus suegros, no sé, etc. entonces es un día muy complicado, pero qué es lo que se tiene que hacer bueno, en principio, antes de arrancar con eso es si ustedes tienen algo que hacer, por ejemplo, en un día entre la semana y por ejemplo tenían que hacer algo el lunes por lo cual no corrieron no hagan el martes lo que tenían que hacer el lunes y el martes sino hagan lo correspondiente al martes para evitar lesiones o regresando al punto el lunes 24 de diciembre se daba un descanso y de igual manera el 25 de diciembre y ahora del miércoles al sábado, perdón se iba a hacer el mismo ejercicio estos son 45 minutos trote a paso de 6 minutos el kilómetro esto quiere decir que bueno, si ustedes no han podido hacerlo de 6 minutos o están haciendo 6 minutos y medio o 7 háganlo al paso en el que han venido haciendo ese trote que es 6 y medio o 7 o el tiempo que ustedes vayan haciendo pero tanto miércoles a sábado tienen que hacer este tipo de ejercicios para poder compensar estos días de descanso que tomamos lunes y martes o sea, en este caso estoy hablando de la Navidad de nochebuena y Navidad 24 y 25 entonces con eso ustedes pueden ver que no necesariamente si tenemos algún compromiso debemos de faltar al compromiso o dejar la carrera o sea, sino que podemos faltar pero obviamente aquí nos muestra un ejercicio que nos va a permitir mantenerlos al paso para la siguiente semana que viene siendo la sexta semana y reitero es muy muy importante que ustedes al final de cada carrera hagan su recuperación esto es al término de la misma tienen que medir el número de pulsaciones que hacen en 10 segundos y un minuto después de igual manera el número de pulsaciones que hacen en 10 segundos y registrarlo en estas en estas columnas para que ustedes puedan ir viendo si van bien o van mal pero bueno con gusto nos vemos en el siguiente video gracias gracias